Hoy, como gobernador, me comprometo firmemente ante todos ustedes a trabajar junto a mi equipo 24-7, cada día de estos cuatro años, con austeridad y honestidad, para dejar una provincia mejor para todos. El camino recorrido fue largo, estoy acá, soy uno de ustedes y con ustedes, todos unidos, vamos a poner a nuestra provincia en el lugar más alto de la República Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos, porque queremos, porque sabemos y porque tenemos con qué. Yo lo sé, ustedes lo saben, Santa Fe puede. Que Dios bendiga al pueblo de la provincia de Santa Fe. ¡Aplausos! 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 Aplausos. Gracias.